Introducir adelantos tecnológicos para la fabricación de equipos ferroviarios y la evolución del proyecto de industria universitaria destacaron entre los asuntos comprobados por el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, en visita a la empresa industrial ferroviaria José Valdés Reyes, ubicada en Cárdenas. La innovación como necesidad ante las restricciones de recursos, la aplicación de los resultados del Fórum de Ciencia y Técnica, así como el desarrollo de un pensamiento estratégico para depender menos de las importaciones, constituyeron puntos abordados por el vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros. Valdés Menéndez propició un atractivo apartado para la presentación del grupo de la electrónica, dirigida a sus principales retos en cuanto a la televisión digital, las energías renovables, la informatización de la sociedad, la automatización industrial y la producción de equipos para los hogares. Ante dificultades con la ejecución de obras por falta de hormigón y diferentes materias primas para las inversiones en la infraestructura hidráulica y de viales, el comandante de la revolución puntualizó la necesidad de trabajar con realismo, audacia e inteligencia. En Matanzas, Ariel Aymé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.